La empresa francesa Engie, líder mundial en energía, confirmó la inversión en Tlaxcala para instalar dos parques solares, con la que se consolida el perfil del Estado como receptor de compañías mundiales que generan energía limpia. En el arranque de una gira de promoción de inversiones por Francia, el gobernador Marco Mena se reunió en la sede de Engie, en París, con Fran Bruel y Martin Jean, director general adjunto y supervisor de las unidades de negocio del Reino Unido, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y el director de infraestructura en línea de negocios global de la compañía, respectivamente. La Secretaría de Turismo del Estado y autoridades del municipio de Tetla de la Solidaridad presentaron el programa de actividades de la cuarta edición del Encuentro de Camadas, que se llevará a cabo el sábado 29 de febrero con un desfile donde se espera la asistencia de más de 4.000 personas. Inter Playa del Carmen puso en predicamento a los coyotes de Tlaxcala, rescataron dos puntos en la actividad de la jornada 18 de la Liga Premier. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno trabaja todos los días para erradicar los feminicidios y crímenes de odio y dijo respetar las manifestaciones, pero pidió que ese derecho se ejerza de manera pacífica. La ministra de Salud de Francia, Agnes Bussin, anunció este sábado el fallecimiento de un turista chino de 80 años infectado con el nuevo coronavirus, el primer muerto en Europa. Hasta aquí la información, pero en una hora. Lo espero con más noticias. Gracias. Buenas tardes.